Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una transmisión especial de National Rock 93.7 desde el bellísimo auditorio de Radio Nacional en Baipú 555. Este es el aplauso para todos ustedes que se acercaron hasta acá para disfrutar lo que va a comenzar a pasar a partir de este momento. Ya en el escenario, digo, si nos estás escuchando, imaginate un escenario. Los músicos ya están acá arriba a punto de deleitarnos con un buen rato de hermosas canciones de Los Redondos. Les vamos a dar la bienvenida a Santiago Núñez, a Esteban Romay, a Octavio Ballesteros, a Abad Pedraza, a Bruno Coen, Ignacio Rivero. Juntos son los Rey Garufa y sus simadores honrando la existencia de Los Redondos y de su historia en nuestro rock nacional. Señores y señores, Rey Garufa comienza así. ¡Suscríbete al canal! 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 Un equipo especial, es de Superboca, es perro del rebuco actual. Que hizo en New York, que suena la serie, que hizo de mis arpates. Le hizo clap, clap, el beso al final. Qué ruido, clap, clap, clap. Hasta si ya le hizo clap, clap, el beso al final. Nunca, nada especial. Un granito de metal, de acero, él comunica toda una oportunidad. Y al más duero y fiel, un ex pilar de Bradley, para ver de la no cantó. Le hizo clap, clap, el beso al final. Qué ruido, clap, clap, clap. Hasta si ya le hizo clap, clap, clap. El beso al final. Nunca, nada especial habrá. No, 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 no. La parada, el del business ya no es zen Le hizo trap, trap, el hueso al final Que olvidó trap, 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 hasta astillar Le hizo trap, trap, el hueso al final Nunca nada especial Un tipo especial, es el supermujer Esperto del mundo actual Dice en el New York que eso eran las series Hizo de tisar la vez Le hizo trap, trap, el hueso al final Que olvidó trap, 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 hasta astillar Le hizo trap, trap, el hueso al final Nunca, nunca nada especial Nunca, nunca nada especial Muchas gracias gente Muchas gracias a la gente que viene hasta acá Y a la gente que está escuchando, dale Seguimos con los redondos, dale ¡Gracias! ¡Gracias! Pasó de moda el Golfo Como todo viste vos Como tanta tristeza A la que te acostumbrás Ahora vas comprando perlas Muchas sin chistar Calles inteligentes Alemanas para armar Y muchos marines Dice Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo El bronce de ochalote cuida de la radiación Rematan el electo de Elvis al morir Fíjate de qué lado de la bella te encontrás Con tanto humo el bello Fierro fuego no se ve Y hay algo en vos Que está empezando a asustarte Cosas de chicería desafortunada ¡Gracias! 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 Quédate con el vuerto Mula de la enfermedad Pobre de quesos tropa De la guita chimpancero Quédate esa petaca Con saliva y nada más Mordiéndote la lengua, por poco me engañás. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupás la fruta sin poder morderla. 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 Ahora vas cumpliéndote en las luchas sin chistar. Calles inteligentes, alemanas para el mar. Y muchos marines de los mandarines. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. ¡Vamos, Llorreo! ¡Vamos, Llorreo! ¡Vamos, Llorreo! ¡Vamos, Llorreo! Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo con tu voz, consigo como yo vencedores vencidos te has jugado, me abumo de la alarma ensayo genera para la farsa actual teatro antidisturbios se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes de un nudo con tu voz un ciego como yo vencedores vencidos leyendo diarios en un baño turco empañando raypas, mascando un hueso tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos ovejero que descansa en manto negro ensayo genera para la farsa actual teatro antidisturbios ¡Vamos, Llorreo! de polvo! hemos perdido el rastro unos minutos un par de monos más unos de rinconas vencedores vencidos buena suerte buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle y ahora no sé y ahora no sé y ahora no sé porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo con tu voz un ciego como yo vencedores vencidos buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle la banda de mi calle la tribu de mi calle la tribu de mi calle ¡Vamos! ¡Vamos! Esa banda inconsolable De perros sin folleto Brujas de alma sencilla Patéticos viajantes Pobres tontos, pobres diablos Lunáticos diamantes Prometidos de carne Lándidos impalpables Son Mis amantes Llegan buenas nuevas De los escondidos De los convalescientes Para los sonados Mi aliento ya no espera No hay fiera en mi colmillo Pero devoro herido El espacio y el brillo De... Mis amantes Mis amantes Para los fugitivos Para los fugitivos Marcados a fuego Y alguno que otro hechizo Todo muy sencillo Si nada me conmueve Ni los tiroteos De... Mis amantes No hay fiera en mi colmillo No hay fiera en mi colmillo No hay fiera en mi colmillo De... No hay fiera en mi colmillo De... ... No hay fiera en mi colmillo ¡El aplauso! 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 El aplauso! El aplauso! El aplauso! El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! El 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 aplauso! Llega una mosca y se posa en su boca Y sin embargo mi mundo termina en ella Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones Y de taparse la boca para no gritar, oh no Nunca supo buscarse la vida Su cuna fueron restos de un mejari Cuando se enoja, chisporrotea en fumar Se aparta corriendo de mamones, soquetes Y fiolos, pipiolos Y por las dudas nunca está Cerca de las vías Sin mirar atrás, mirar atrás Boca sucia, pequeña hechicera Una pendeja que hace de vieja Tratando de que pique un pavo y queme El chile aprieta la fresa y ella es la reina Y en paredones que escranchan Corriendo su estrella, oh no Sueña con un pajarraco Que le dio un pie y supe su amor Y la alegría por la que su mundo gira Se aparta corriendo de mamones, soquetes Y fiolos, pipiolos Usa su lengua, como sabe Mientras se guía y no sacura Y por las dudas nunca está Cerca de las vías Sin mirar atrás, mirar atrás Sin mirar atrás, mirar atrás Ay, yo, yo Seguimos como desde el 3.7 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 A ver si están preparados Por Dios, la ruta está trampada y fría Y cae la lluvia en mi escocada espina No puede durar No puede durar No puede durar No puede durar Y o se quedan finales No puede durar 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 Maí unos 2.7 Ella está tan linda Ella es tan linda No me dé duda Como que toda la noche Preventando los cambios Con mis ojos de duras lastimados Por Dios, la ruta está tumbada y fría Y cae la lluvia El mes con ganas finas Ella debe estar tan linda Descubriéndome secreto Con sus ojos puros delatando Quiero morder el tazón de su rosa Aunque me clame Sus uñas espinan Ella está tan linda Ella es tan linda No me dé duda Toda la noche ¡Gracias por el cariño! Bueno, seguimos con La Hija del Fletero, dale. ¡Que vuelvo a ti! La Hija del Fletero, linda e infinita Volví a Madrid donde parece que es feliz Ese día me mandó el descenso Recuerdo como su mirada me volteó Pero los que se quieren Ay, si pudieran recordar sin rencor En mi bosona y un par de cantas suyas Fueron juntándose y no tengo el valor Todavía su amor me da descargas Nunca tú el ego seco junto a mí Pero a los ciegos no le gozan los ojos Y un corazón no se endurece porque sí No calentas la misma cama por dos noches Me reclamaba y no la quise huir Hice de todo por impresionarla Y deje huérfano junto a su pena Pero los que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudieran recordar sin rencor No me gustó como nos despedimos Taba sus labios, rocibo y no pedí Sopa de albejas es todo lo que como Siempre fui menos que mi reputación Pero a los ciegos no le gustan los ojos Y un corazón no se endurece porque sí No me gustan los ojos ¡Gracias! 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 Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me la tener Y no es mi corazón Cómo no sentirme así Si ese me lo sigue así Cantamos todos esta tarde noche Que podría ser peor Eso no me arregla Eso no me arregla a mí El futuro llegó hace rato Todo imparó Todo imparó Ya no ve Veamos un poco Que tu soy El futuro El futuro Ya llegó Ya llegó Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón Y no es mi corazón ¿Y qué es? No puedo sentirme así Los que están en su casa también En el auto ¡Dale! Música Creo que no es mi amor Me sigue así Qué ruido Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. ¡Gracias! 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 Música Mucha tropa riendo en las calles Con sus huecas rotas cromadas Y por las carreteras valladas ¡Escuchas! Música Nuestro amor juega al esclavo De esta tierra que es una herida Que se abre todos los días A pura muerte, a todo glamour De esta tierra que es una herida Y como suenan los redonditos ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡ Los titanes del orden viril ¿Qué motines esperan ganar? Si nunca un perro mira al cielo Si hace falta hundir la nariz En el plato lo vamos a hacer Con los tipos que huelen a tigre Tan soberbios y despiadados Violencia es mentir Gracias a todos ¿Qué motines esperan? Nos vamos con el fogo más grande del mundo ¡Vamos! J 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 En este film pelado en blanca noche Gracias a la auditorio El hijo tenaz de tu enemigo El hueve rúos en el distinto Una noche de cristal que se hace antico Aguante los dedos, carajo No lo soñé Se me hizo y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz Y no prendas la luz De esta gente les figuro Este film da una imagen esquisita A los chicos que trajeron el trapo acá Esos chicos son como bombas pequeñitas Gracias El peor camino a la cueva de Perico Para el tipo que no duerme por la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguro Muchísimas gracias a todos por venir A la radio Que viene el fogo más grande del mundo La imagen te desfiguro La imagen te desfiguro El montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido La celos pura multitud es prevenido No lo soñé No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz No me prendas la luz La imagen te desfiguro No lo soñé No lo soñé ¡Gracias por ver el video! De Nacional Rock 93.7 Este es el aplauso a todos ustedes que están acá En el auditorio El abrazo también a vos que nos estás escuchando Quién sabe dónde Esto ha sido una fiesta Les agradecemos muchísimo A Rey Garufa Sepan a Noticias C 11 de Octubre en GRUB Festejando sus 15 años Muchísimas gracias Este es un nuevo aplauso Hasta acá llegó la transmisión Aunque creo que... ¿Una más? Ven acá Una más, una más Santiago Núñez está permitido En la voz, en el saxo Esteban Romay En las guitarras Octavio Ballesteros Los pueden aplaudir también Porque somos músicos Bate de grasa en guitarras también En el bajo Bruno Poe en la batería Ignacio Rivero Nosotros agradecemos a todas las compañeras Y compañeros de Radio Nacional Que hicieron posible esta transmisión especial Y nos vamos Pero nos vamos Con música Una más Chicos ¡Gracias! 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 ¡A prenderme fuego! Y el echadero pato nunca cambiará Por favor, que el adiós no será Déjase de tanto esperar Y cuando el fuego crezca quiero estar allí Un bandero de mi estilo Un caníbal de mi estilo Un cordero de mi estilo Un caníbal 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 de mi estilo